El charret es para un máximo de dos personas, no para... Máximo de dos personas es el charret, ¿tú has visto eso? Pero es que la vas reventado, don Francisco, es que no puede con tanto peso. Dios, si se revienta, que reviente. ¿Quiere que te diga yo? ¿Eso es culpa mía o qué? Tiene una consideración también con el animal. Mira, a mí me da igual el animal, como si se quiere morir por el camino. ¿No te estás dando cuenta que te estás diciendo que no? ¿Qué? Estas son muchas personas por un animal. Estás viendo el charret, el que tiene, el enganche. Que me vea ahí, que me vea ahí ya. ¿Cómo me va a quedar la mola? ¿Por qué lo digo yo? Ya está. ¿La mola es suya o qué? Es un animal, amigo. Hombre, ¿qué es un animal? El animal es usted. Sí. Vosotros sois lo que se ha ido a perder, Rocío, con las cosas estas, fallar. No, no. Si te hayas. No, no. No, no. No, no. No, el animal es estar. No, no, no. No, no.